DOCSA, el 2024, año decisivo, por Alfonso Monsalves Olorzano. Después de un año y cinco meses, el gobierno de Petro muestra lo que en verdad es una antinomía entre pretensiones desorbitadas y propuestas descabelladas, de un lado, pero unas limitaciones infinitas del otro. Contradicciones que han conducido a su gobierno hasta ahora al fracaso rotundo y a la inmovilidad. Veamos. Petro recibió un país que iba camino al desarrollo con base en la economía de mercado, a pesar de la pandemia, pero, desgraciadamente, cruzado por la inacabable presencia de los carteles de la cocaína y la minería ilegal, que para autojustificarse se autodenominan revolucionarios autodefensas, consolidados gracias a la errónea política de paz del presidente Santos, que los legitimó, y a la pusilánime gestión del presidente Duque, que no se atrevió a combatirlos y cedió las calles y los campos a los atrabiliarios que intentaron derribarlo. Petro, por supuesto, estuvo detrás del intento de rebelión contra nuestras instituciones desde el momento del triunfo de Duque, jugando la doble carta de la salida del presidente y la instalación de un gobierno revolucionario, o, en su efecto, un estado de agitación permanente que lo llevase al triunfo electoral, que fue lo que finalmente sucedió. Aunque no pudo consolidar unas mayorías electorales claras que le permitieran, sin apoyarse en nadie distinto a sus seguidores, la construcción de un modelo estatista que destruyera la economía de mercado y terminase con las libertades individuales de los colombianos. En esta situación, tenía que negociar en un triple frente para alcanzar su objetivo. Por un lado, con quienes se reclamaban revolucionarios alzados en armas, el ELN y las dos disidencias de las FARC, a quienes consideraba sus aliados y hermanos en armas. Por el otro, con grupos armados y bandas criminales dedicadas al narcotráfico y, además, con los partidos políticos que hacían presencia en el Congreso. Pero, además, tenía que consolidar su propia fuerza y ganarse el corazón y respaldo de la mayoría de los colombianos. Y en esos cinco frentes se equivocó de cabo a rabo, con los primeros porque, aunque se vistan de revolucionarios, son narcotraficantes. Las pretensiones políticas solo son la tapadera para continuar el negocio, para lo que necesitan consolidar territorios, controlar a la población civil e influir determinadamente en la estructura del Estado y las decisiones del gobierno. Esos son, en mi opinión, precisamente los objetivos centrales de su negociación y Petro los ha aceptado todos, deteniendo la acción al militar contra esos grupos. En cuanto a las autodefensas y bandas, el gobierno no ha podido siquiera reglamentar las conversaciones y ellas siguen su ofensiva implacable sin que las Fuerzas Armadas y de Policía hayan podido desmantelarlas o contenerla. El resultado es una impunidad disparada y una inseguridad creciente en campos y ciudades, a niveles que los colombianos pensábamos que nunca volverían. Es una de las razones por las que los ciudadanos reaccionaron y derrotaron estruendosamente a Petro las elecciones de gobernadores y alcaldes, y ahora hay una mayoría de estos mandatarios a lo largo y ancho del país, que no controla y que de hecho serán una barrera a sus pretensiones electorales de perpetuarse en el poder, mas si, como dejo en claro, hará lo imposible para no dejarlos gobernar, lo que generará más rechazo en la ciudadanía. Ese es un golpe portísimo a sus pretensiones de continuar en el poder, ya sea por reelección o por interpuesta persona. Con los partidos políticos, llámense verdes, liberales, conservadores o en la UF, a Petro, utilizado en el Congreso o nacional de corrupción llamado en el país de manera eufemística, mermelada, y apenas pudo aprobar una reforma tributaria que ya quiere contrarreformar para golpear más aún a las personas naturales. Algo sobre lo que volveré un poco más adelante, y sacar en la Cámara la nefasta reforma de la salud, con un panorama electoral que plantea una distribución de fuerzas distintas que resultó de las elecciones regionales y locales. A Petro le será muy difícil sacar en el Senado su reforma a la salud y sus otros proyectos. Su plan de desarrollo se cae a pedazos en la Corte Constitucional y comiencen a faltarle recursos, por lo que tiene que apelar a la odiada clase empresarial, de la cual ha denunciado, convirtiéndola en objeto de odio y lucha de clases. Para que invierta en algunos de sus proyectos y para cortejarla, precisamente, es que quiere contrarreformar su reforma. Ven para creer, porque dice el dicho que al perro no lo capan dos veces. Su ineficiencia es de manual. Los funcionarios del gobierno son incapaces por ignorancia de administrar los mecanismos del Estado. No pudieron ejecutar billones del presupuesto del año pasado y no fueron capaces, ya sea por desidia o por razones ideológicas, o por ambas, de pagar las obligaciones contraídas por la nación para llevar a cabo los Juegos Panamericanos. La corrupción que Petro prometió combatir se ejercía por su gobierno y cercanos de manera abierta e infame. Además de usar dinero del Estado para corromper el voto de los congresistas, premió a Laura Sarabia. Hizo retortar a su hijo Nicolás de su confesión por lavado de activos, apropiación de los mismos, y uso de dinero de procedencia criminal en la campaña de su padre. Y ahora este está imputado y va para juicio. La señora Alcocer, al parecer, ha creado a su alrededor un grupo de privilegiados a los que paga jugosamente con recursos públicos. Y Petro, en lugar de apoyar a los jóvenes que trabajan y o estudian, le dará a miles de jóvenes un millón de pesos para que no delinquen. Ah, y el presidente sigue desapareciéndose por largos periodos en los que abandona sus tareas como presidente, sin que hasta ahora haya podido entregar una explicación creíble. Gracias a las limitaciones del presidente y su gobierno, sus planes totalitarios y populistas no han podido aún ser ejecutados y tendrá cada vez más dificultades para hacerlo. Esa es la buena noticia para el país. La mala es que todavía tiene mucho tiempo y recursos para llevarlos a cabo y persistirá en ello, aprovechando cada oportunidad que se le presente. Por ejemplo, una institución central está en juego, la fiscalía. Si la llega a controlar, el compás de la inmunidad para él y su grupo y el de persecución de los opositores se abrirán de manera inexorable. El país debe estar ojo a visor para impedir que una persona única de Petro llegue a ese cargo. En fin, el 2024 puede ser un año decisivo para la defensa de la democracia en Colombia, pero todo dependerá de la manera como los colombianos se organizen para que así sea.